Pero en las calles de Londres no solo se habla de las fotos de Kim Kardashian, también de un polémico libro que será lanzado. En este se cuenta que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo varios hijos. Un nuevo libro sobre la vida de Jesucristo revela que el profeta cristiano estuvo casado con María Magdalena y tuvo dos hijos. El controversial texto se titula El Evangelio Perdido y fue escrito por un profesor canadiense y una escritora israelí, profesores de la Universidad de York, ubicada en Toronto. Los autores dicen que en un documento que descubrieron se asume que Jesucristo se comprometió con la mujer señalada como prostituta y tuvo dos hijos con ella. Además de llevar una vida sexual y familiar, Jesús también es descrito como un sobreviviente de varios intentos de asesinato a lo largo de su vida. Según el libro, Cristo tenía conexiones políticas con el Imperio Romano, pese a ser condenado a muerte por Poncio Pilato, su gobernador en Judea. No obstante, la Iglesia de Inglaterra ha afirmado que la obra tiene más en común con Dan Brown, autor del Código de Da Vinci, que con la realidad del Evangelio de Jesucristo.